Por lo menos el 83% de los niños en México desarrolla intolerancia a la lactosa, una infección que inicia desde los 5 años y que impide que los menores obtengan los beneficios de las vitaminas y minerales que contiene la leche, como el calcio, zinc y el fósforo. Susana González Carvajal y Carlos Alberto Díaz, estudiantes de la carrera de Ingeniero en Biotecnología del TEC de Monterrey, Campus Puebla, desarrollaron Lacteobirce, un neutracéutico preventivo de los síntomas que provoca el consumo de lactosa. Lo que va a hacer es que este va a romper la molécula lactosa, que la gente que es intolerante a la lactosa no puede romper o degradarla, la va a romper en sus dos principales componentes, que son glucosa y galactosa, para así poder ser digeridos en el intestino delgado. Es un neutracéutico a base de la enzima lactasa, novedoso para los niños en forma de gomito. Lactobirce es un producto preventivo para niños que padecen intolerancia a la lactosa, que evita que a su corta edad tengan que consumir algún medicamento. Que los niños que sufren intolerancia a la lactosa no sufran de los síntomas que generalmente se producen en estos, que son como la diarrea, vómitos, náuseas, entre otros síntomas. Eso es el principal objetivo del producto. El objetivo es que cualquier persona que sea intolerante a la lactosa pueda disfrutar de todos los beneficios que la leche y demás productos lácteos ofrece, como son la presencia de nutrimentos. El producto tiene un índice glucémico de cero y aunque fue hecho exclusivamente para niños, puede ser consumido por el público en general, incluso por aquellas personas que padecen diabetes. Este no es medicamento, es un suplemento alimenticio en neutracéutico, no es medicamento. La recomendación de uso es comerlas unos 10 o 15 minutos antes de poder ingerir algún alimento que contenga lactosa, lo que ayuda a cubrir y reforzar el estómago y prepararlo para el consumo de algún producto lácteo. El experimento acabó no solo en niños, sino en público en general de todas las edades, para que pudiéramos garantizar que el producto fuera inocuo para todos los consumidores. La investigación se desarrolló durante seis meses realizando pruebas sensoriales con más de 150 personas, de las cuales 50 eran niños con padecimientos de lactosa. Con imágenes de Delfino Nolasco para Puebla Noticias, Mayra Ruiz.